¡SWAMI! ¡SARAHI YATWA! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dévi! 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 ¡Dé Karnan ala atri ayavetti nilkundna payi kidavahe ande manasun Nindes parishanam kudikyum vabusun Uru venauganam keta kumbul kandna gorgulam teliyunnu manasun Karnan ala atri ayavetti nilkundna payi kidavahe ande manasun Nindes parishanam kudikyum vabusun 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos!